Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa. Tenemos aquí a Carlos Fiallos, quien ha regresado de viaje, ha estado por tres países latinoamericanos, Perú, Bolivia y Argentina. Y ha realizado un importante, interesante reportaje fotográfico, porque hay que decir que eres fotógrafo, muy buen fotógrafo por cierto, sobre las misiones solidarias en Cuba, solidarias cubanas en Bolivia y Argentina. Así que a ver qué nos cuentas un poco sobre esto. ¿Qué tal, Año? Bueno, efectivamente. ¿Quién te pagó el viaje lo primero? Joani no, ¿no? Esta pregunta te la manda Salín Lanrani. Mira, muy bien que hemos empezado por ahí, porque voy a empezar agradeciendo en primer lugar a José Manzaneda, que está aquí, que es la persona que de alguna manera me ha facilitado algunos contactos. Y si bien hay mucha gente a la que quiero agradecer, porque esto no es fácil hacerlo, voy a referirme tanto a Rubén Abelenda, segundo secretario de la Embajada Cubana en Bolivia, como a Claudia Camba, que son personas que realmente me han ayudado mucho para poder ver de cerca la riqueza, la riqueza, la maravilla de personas que existen en el mundo, la riqueza y la formación espectacular que tienen los profesionales cubanos, y también cómo esta forma totalmente diferente de ver el mundo no es propiedad, ya lo sabíamos, de los cubanos, sino que se irradia también, por ejemplo, en el caso de la gente argentina. Entonces, quiero agradecer esto porque realmente me han facilitado mucho una situación bastante difícil por el punto de vista económico, pero más que nada porque ha sido fantástico sentirse como en casa. En cierto momento del viaje realmente me he llegado a sentir inclusive como en Cuba. Entonces, sí, sí. Comentar del viaje algo, bueno, yo realmente empecé por la parte de Machu Picchu, no se pudo contactar algo sobre la Operación Milagro, pero quiero referirme porque en cambio es un lugar neurálgico de turismo, una gran cantidad de turismo juvenil latinoamericano, y lo que le decía en la mesa anterior, creo que podemos estar tranquilos porque la juventud latinoamericana realmente está pensando, no digamos en términos de izquierda, sino lo que es más importante, en términos de humanismo, en términos de avanzar, en términos de solidaridad, rechaza abiertamente el neoliberalismo, la imposición. Entonces, yo creo que por suerte, hablábamos de la elección de Rafael Correa hace un rato, por suerte estos procesos parece que tienen vida para rato. Luego cuéntanos un poco, estuviste sacando fotografías, haciendo reportajes fotográficos en Bolivia, estuviste con los médicos cubanos allá, ¿no? Sí, sí, bueno, en Bolivia estuve primeramente en el centro oftalmológico de Santa Cruz. Entonces, pude, bueno, realmente hay que decirle también a la audiencia que no solamente hemos hecho fotografías, también vamos a, voy a preparar reportajes precisamente sobre estas misiones, un poco más, dejando de lado las cifras, que si bien son importantes en los casos de los que estamos hablando, ¿no? Más de dos millones de personas, por ejemplo, operadas de la vista, realmente es asombroso, ¿no? Pero bueno, más que nada, haciendo énfasis en el lado humano, tanto las personas que son atendidas son de toda condición social, ¿no? Entre las entrevistas tenemos una abogada, y luego también gente de muy escasos recursos. Es importantísimo señalar una conclusión, nadie se ha enterado de la operación Milagre, bueno, no nadie, muy pocas personas se han enterado de estos beneficios a través de los medios de comunicación. Es decir, cada vez su función social va desapareciendo más. Se enteran por el boca a boca, porque otra vecina fue operada, porque un amigo, por un familiar. Entonces, esto, por ejemplo, a nivel de la operación Milagro. También ha sido muy grato ver en el Hospital del Torno, también en Santa Cruz de la Sierra, la magnífica relación que tienen los médicos cubanos con los médicos bolivianos que trabajan ahí. También tenemos una serie de entrevistas preciosas en que realmente escuchas el compañerismo, inclusive ellos dicen, no, aunque sean escuelas diferentes de la medicina, realmente el aspecto humano, el aspecto también técnico de la medicina les une. Y yo creo que otra de las grandes conclusiones que he podido sacar, aparte que yo lo vi, porque la misma gente me decía una característica de todo el personal cubano que atiende en todos los lugares, una gran calidez humana. No solamente su parte técnica, sino una gran calidez humana. Luego estuvimos también en el Hospital de Caracolla, cercano a Oruro. En Oruro los cubanos, hay que decirlo, tienen un pequeño epicentro de Oriente, muy bien formado, gente fantástica. Bueno, coincidimos también con los carnavales de Oruro. Y bueno, ya después de esto pasé hacia el lado de Argentina. Van a disculparme que voy a dar algunos nombres a los que quiero agradecer mucho, felicitar por su entrega. Obviamente no representan a toda la gente, pero el apoyo de Noel y María Jesús de Santa Cruz ha sido decisivo. Félix Yalain, bueno, me he olvidado de comentar, Félix Yalain está en el Valle Grande, donde la Brigada Médica Cubana, aparte de hacer su quehacer sanitario, hace algo hermoso que es cuidar y mantener en buen estado los lugares que existen en Valle Grande referentes al Che. Valle Grande está a 61 kilómetros de la población de La Higuera, donde fue asesinado el Che Guevara. En este lugar se descubrió en el 97, me parece, los restos del Che Guevara. Y también están ahí la lavandería en que se exhibió, en ese entonces el ejército exhibió el cadáver del Che como un triunfo. Pues mira, qué paradójico, ¿no? Cómo le salen mal las cosas del imperio. Pues a la lavandería que en ese momento se exhibió como para decir vencimos al Che, aniquilamos al Che, esa misma lavandería ahora es un lugar de peregrinación, no de fanáticos del Che, de todo el mundo, de toda persona que tiene, como él mismo solía decir, una semillita de honestidad, pues están ahí. Y bueno, decía, esta brigada médica cubana se encarga, entre otras cosas, también de atender, de tener en las mejores condiciones estos lugares. Y en Oruro también quiero agradecer a Ángel, a Careña, y finalmente a Ernesto en Potosí. Sí, perdonadme por utilizar este lugar para esto, pero... Y también a la gente, si es que me llegan a ver, es injusto citar solo esos nombres, pero no lo podemos hacer de mejor manera. Y en... Cuéntanos también, porque estuviste en Argentina, donde la Operación Milagro y el plan de alfabetización están implantados a través de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, que dirige Claudia Camba. Claudia Camba, precisamente. Sí, bueno, ya al inicio le agradecido nuevamente. Bueno, ahí en Argentina fue algo precioso, porque yo ya había estado compartiendo con la gente cubana especialmente, y iba encantado, y fue mucho más alegre ver cómo esta calidad humana no solamente es propiedad de los cubanos, sino que se irradia en Argentina, no solo entre los argentinos. Por ejemplo, encontré mucho chileno muy vinculado a este tipo de actividades solidarias, en Jujuy, pude estar con Clara, con Cristina, comentar que inclusive en algún momento, debido a algunas dificultades que tenía la Operación Milagro para implantarse en Argentina, tenían que hacer las operaciones, si bien la gente se recibía en Jujuy, tenían que cruzar la frontera al lado de Bolivia, en Villazón, es donde se hacían las operaciones. Otra cosa también que pude apreciar, importante en Argentina, es cómo, igual que en Santa Cruz, esto va dirigido a toda la población, pero especialmente a la más desfavorecida. Era muy común entre las personas con las que hablé, los pacientes, encontrar gente de Perú, de Bolivia, de otros lugares de América del Sur que habían tenido que mirar en Argentina. y luego pude estar en Córdoba. Tengo que agradecer de aquí, pues bueno, a Alina, a Ricardo, como he estado mencionando, a alguna gente, al Cira, pero especialmente a Alina y Ana por haberme permitido inclusive ver cómo realizaban una operación de catarata, ver la profesionalidad, lo bien equipados que están los equipos. Y bueno, también es genial ver que ellos trabajan, en el caso de Córdoba, dentro de una clínica que quebró hace, me parece, más de 10 años. Recuperada, ¿no? Y esta clínica está recuperada por sus trabajadores. Hoy en día es una cooperativa de salud. Entonces, pues bueno, ver cómo estas iniciativas solidarias se van encontrando, se van sumando con más gente. Y bueno, finalmente tuve la ocasión de estar en Buenos Aires, donde precisamente la Fundación Un Mundo Mejor es Posible se encarga de implementar tanto la Operación Milagro como el Yo Si Puedo. Y tuve la posibilidad de ver el trabajo, digámoslo así, en acción a la gente del proyecto Tattoo, que para que no sepan como yo, por ejemplo, dije, bueno, ¿y qué es Tattoo? Interesante. Entonces, pues me dicen, Tattoo es el número 3 en el dialecto Zahuali, me parece que es, en el Congo, que fue el grado que asumó el Che Guevara, ya que por cuestiones de la cultura, ¿no? No podía un blanco ser comandante, pues dos personas de piel negra eran comandantes y era el número 3. Entonces, este proyecto Tattoo lleva su nombre precisamente en homenaje al Che Guevara.